Hola, hola, ¿cómo están? A los tiempos, mi... Corre, 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 corre. Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos ustedes, acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. Chau, Mario. Bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta camina. No, qué verga. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos. Señores, el público les hace saber que hoy tiene que haber un solo resultado en esta cancha. Solo le queda la arcana. Dale, dale, dale. Se despidó, se despidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso es por querer llegar primero. Si le hagan un segundo más, tampoco les he pasado nada. Ok. Ok. Bueno, bueno, bueno. Tengo que abrirse ahí. No se pueden montar todas en el... ... 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 Vamos a perder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, buen pase Acá cabe No, no pasa Seguro el pase Bien, 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 bien Aguanta, aguanta, ya voy, Fernando Uy, hijo de puta Buena, buena, buena Lo viste Fernando Mira Fernando, centro Perde este Hijo de puta Bien gola Bueno, bueno, bueno Ah Verga Avance en carrera con la pelota controlada García No Es, bueno Parada, es Uy, buen pase Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Así está, loco No, aguanta, mío Miller Ahí tiene la pelota, Talita, puede ser una buena Tuya Tuya, eso Juan, Juan De tu lado hay un 5 menos, ¿ah? Segundo que... Navarro Qué mala de estar jugando su equipo en este momento Que ve más cerca a su arquero Que al arquero rival Ay, hijo de puta Atentos con la jugada que puedan crear desde... Ay, qué hijo de puta Por... A la oportunidad que tiene para levantar el centro El central del partido dice que esto es tiro de esquina Uy Tsunami de oportunidad es en el área Uy ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Sí, te digo, explica, porque no se entiende Que alguien le pegue tan feo Uy, vamos Nooo, qué hijo de puta me sé que estaba en línea Bueno, bueno, bueno Ya tu madre Maneja la pelota y se acerca al arco rival Mucha pena esta pobre Uy Bueno, va, tranquilo, tranquilo Ah Esa es, es, es Hay, hay... Chucha, amanta Chucha, amanta Por la puta Buena O sea, esto es ahí Bien, bien, bien Y eso pasa cuando se juega un límite Fuera de juego Si la mandas por mi bala Anda bien Está bien Está bien, está bien Uy, mierda, buena, buena La pelota que se escapa por el costado A Isaac de manos Bien, buen brazo Bien vuelto, Freddy Y ahí está Y ahí está Y ahí está Y ahí está Bueno, no está detrás Uy Qué bueno Han cedido la posesión Buena Se despidó Se despidó Y lo agarraron en posición Adelantada Eso por querer llegar primero Si esperaba un segundo más Tampoco hubiese pasado nada Ahí va por fuera Bien Buena Medio al medio Míralo, Freddy No Ha hecho un gran esfuerzo Para cortar ese pase Fabulosa entrada Acabamos de ver Muy bien No lo alcanzo Se les escapa La sin bomba Mira, mira Le han entregado 60 segundos más Al partido Qué hijo de puta Formidable lo que es Este defensor Te apagó Yo tengo Apenas uno a cero El partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Sí, sí, sí El reflejo El cambio se queda Por segundo Mija, me voy a ir a fumar Un porrito Ya vengo Jajaja Es que es Lambda No está hablando Ni bueno No, no MOTIVA El DTE Ni opposite Me de acuerdo A Potentially Manteg schön ya nada mijo, ya está Barcelona no nos hace ganar al tío venga Ligemio ¡Uy! ¡Qué lluvia! ¡No! ¡Qué salado! ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto! Si estamos en la vía, tiene que salirse ¡Injuzgable! Este votó, creo Más ordenados tú y yo, que Freddy está con dos centrales y un 5 Sí, los laterales tienen que conjuntarse más ¿Cuántos estamos con los dos que nos votó? Entonces, Iñaki más levanta y un 5 ¡Perfecto! ¡Uno se la pasa el otro, el otro se la pasa el otro y el otro se la pasa el otro! ¡Yá! ¡Bien! ¡Culealos, culéalos, culéalos! ¡Culealos, culéalos! ¡Bien! ¡Gracias, macho! ¡Gracias, macho! ¡Por el ídolo mío! ¡Míralo al Coleman! ¡Ay, hermano! ¡Lo han encontrado el gol de Asenso! ¡Muy bien que salirse al Pada, buen mío! Y este gol desata la alegría de todos los presentes El asenso está ahí no más Y con esto la pizarra 2 a 0 Abre la cancha, quieren atacar por dentro ¡Cucha, qué malo! ¡Cuela, qué malo que el él está que se... ¡Corta bien esa pelota! ¡No! ¡No se le pega! No lo dudes mijo Ya nos vieron que no tenemos Hijo de eso Va el primer palo, va el primer palo Pégatelo al negro No salgan todos corriendo Perdónate, perdónate Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Polo está metido de lateral, loco Preciso, el balón atrás Muy bien, acá, acá, acá Acá, acá, acá Le queda todavía media hora El compromiso No, es mierda Ya no controlan la pelota Cuidado el triángulo, ¿cuál el triángulo? Está bien, está bien Qué buen servicio Ah Hijo de eso Vamos, vamos, vamos Esa pelota que va por la banda Como el banal Ni lo metió ese pase Vamos Estamos, estamos, estamos No Por dios Como chucha No No, oye, cuidado, loco Qué buena forma de detener este ataque No, no Hace bien la defensa frustrando el ataque ¿Por qué? Miller Lo viste Ya, Luis Oh Ay, salió mal, maricón Sí, loco Pero bien Yo te la puse de hunda Pónsela Listo No, no No, no Ay, maricón Yo pobre Atrás, atrás, atrás Atrás Por no dejar nada Morir Medio, medio, medio Medio, medio, medio Oh, loco ¿Ves? Uy, we Oh, vamos No, no dejen botar las posiciones Ya saben a quién le va a matar una tarjetita Porjera, 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 porjera Porjera, porjera Uy, se fue Uy, se fue El arquero sabía que esa pelota iba a pegar el palo Chato Pero tenemos un 5 ahorita, loco El loco está clavado, la verdad Tenemos un 5 y lo tenemos ni centrales Súper bien, Fernando Y sigue con su magia tocando el balón Tenla, tenla, tenla No seas tan ambicioso Ahí va avanzando con la pelota Gompossi puede ser Ay, hijo de puta Perfecta, loco Manda lejos este balón Alejando el peligro de su área Y saque de mano Van por afuera ¿Ahí Freddy? Freddy, estoy atrás Ahí va la pelota Por el campo, nadie la tiene Dale, sale la magia Aaaaaa la Vamos muchachos No, está demora No tengo la pena Escapo la banda a ver Me la pide a ver Paso, no paso Se les ha ido la posesión Tengo 3 Perfecto Salimos, salimos Ahí por la banda lo viste No las pierdas No, antes No quiero dar la de una adelante Es que es guarda todo Mirame Play Ya estoy Uno más, uno más Al medio, al medio, al medio Nooo Bueno, 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 subieron bien arriba Bueno, bueno Misión cumplida Han ascendido Y al final tuvieron que esperar hasta el último minuto Para poder responder con tranquilidad Y respirar con tranquilidad Era el último día para el ascenso Y lo han conseguido De hablar Mario Alberto y la afición ¿Qué me decís? ¿Qué me decís de la afición? ¿Qué te puedo decir de la afición? Lo ha aguantado todo el campeonato Y ellos también tuvieron que esperar hasta el último minuto Y ellos también tuvieron que esperar hasta el último minuto Eh, ¿contra quién nos toca la siguiente fecha, Fray? La otra Creo que mandé la foto No No, pero después me mandó un pene Joder, no te creo No mandé Joder